Franmas Televisión Aroba Franmas TV G pork G Gan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para Marijose que está atenta a todo, ¿eh? La única que está dando cuenta es en la vencial. Gracias, Marijose. ¡Gracias! Bueno, people, pues nada. Después de este temazo que hemos tocado, continuamos un poquito a viajar en el tiempo. Tras, otra vez. 1975. Vamos a recordar aquel disco de Kiss famoso se titulaba Alive. Porque cuando la cosa está que arde, hay que avisar a los bomberos. People, para todos vosotros, he extraído de aquel álbum Alive. Nos faltan las sirenas, pero no nos ha dado tiempo a prepararlas. Perdonarnos. Pero vamos a hacer todo lo posible porque suenen esta noche las sirenas. Para todos vosotros... ¡Firehub! ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues nada, gracias por venir a todos Gracias por compartir este sueño con nosotros Con uno de esos temitas que nadie conoce Seguramente que no los conozcáis ¿Vale? 1983 Y decía algo así como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!